Bienvenidos una vez más al canal Crazy Pro, yo ya soy Jinx y estamos aquí en el episodio número 2 del God of War. Nos habíamos quedado por aquí con Kratos y Atreus, habíamos ido por ahí. Hay un gol de fuego, el huerto de madre. ¿Y desde cuándo se acercan los Drogur a casa? ¿Y qué era esa cosa congelada que nos atacó? No lo sé. Ahora cállate. Ya casi hemos llegado. Y hemos hecho cosas. Cosas nazis. En el... ¿Qué hago? Dice vuelve a casa, pero ya estoy en casa. ¿Qué hago? ¿Juegas? Entro, directo. Entra, chico. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Es lo que importa con la ira? Quiero que lo intentes ¡Au! ¿Qué has...? Otra vez ¿Por qué haces eso? Muy lento Otra vez ¡Para! Muy débil Otra vez ¡Otra vez! ¡Basta ya! ¡Otra vez! La rabia puede hacer que te pierdas El camino es difícil Y tú está claro que aún no estás listo ¿Qué es eso? Silencio Sal de ahí No sirve de nada que te escondas Sé quién eres ¿Qué está pasando? ¿Lo conoces? Y lo que es más importante Sé lo que eres Chico Bajo el suelo ¡Ahora! Me dijiste que nunca bajara ahí ¿Quién es? No me preguntes ¿De qué está hablando? Adelante Baja ya Solo dime lo que quiero saber No tenemos por qué derramar sangre Creí que serías más grande Pero sin ninguna duda eres tú ¿Estás muy lejos de casa? ¿Qué quieres? Ya conoces la respuesta a esa pregunta No sé lo que buscas Pero yo no lo tengo Deberías irte Y yo que pensaba que los de tu clase Erais más civilizados Mucho mejores que nosotros Más inteligentes Sin embargo Tú te escondes en el bosque Como un maldito cobarde Tú no quieres que luchemos Pues resulta que sí que quiero Vete De mi ¡Casa! Tú Tendrás que matarme Para que yo haga eso Te lo advertí ¡Al fin! Te lo buscaste No No, no, no No, no, no No, 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 no Vale Me... Lo que me faltaba a mí ahora Un pesado Tengo esto, sí Vale Deduzco que esto ¿Lo esquiva? Bueno, no No los esquiva a todos Me da por esquivar con el círculo Porque estoy acostumbrada Aburre Del... Del Spiderman ¡Ay! Espero que me salgan Curas por... Espero que no vea ¿Cómo marco al enemigo? Creo que se podía Hacer marcado Pero no estoy segura de cómo El desconocido Flipando Vale, ahora Está como que muy Muy a tope Así que no voy a poder Atacarle así No puedo esquivar esto Dime lo que quiero Y el dolor Para nada Así de fácil Mi casa Pero nene No lo hagas ahí He tocado un nervio Pome árbol Oh, bueno Oh, mierda ¿Quieres volver a probar? No hablas demasiado ¡Op! ¿Esta piedra aquí? ¿Qué? Oh, my Voy tan fuerte Que no sé ni dónde estoy Le quito mi no olvidad Eso sí Estoy un poco furioso Ahora mismo Bueno Como que no le estoy dejando hacer nada Vale, se me ha acabado Es la barrita de abajo, ¿verdad? Creo que sí A ver, quiero el hacha Ah, que la nace Porque creo que con el hacha pego más No sé dónde está ¿Cuándo se fue? Ah, está allí Estoy perdiendo el tiempo Tienes muy mal genio ¿Eh? Sí Un poco Me lo dicen mucho Cuidado Eh, o sea el escudo Creo que el escudo no sirve con eso ¿Qué estoy haciendo? Ah, está allí 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 Va a estar vivo, ¿verdad? La cámara no me deja mirar por atrás Estoy un poco pálido, ¿no? Ah, cuando dimen Dios, solo quería respuestas Pero tenías, tenías que sacar el orgullo Por mucho que me ataques, no me vencerás Tu viejo cuerpo cederá Pero antes de que esto acabe, debes saber una cosa No puedo sentir nada de esto Pero... ¿Pero cuál no es todo emotivo? Pues hay un hombre ¡ Platón! ¡ Es un hombre! ¡Oh, no! No, no hay nada que pueda hacerme daño No hay nada que pueda hacerme daño La pelea es inútil Tu resistencia es inútil No tenía por qué ser así ¡Patético! No puedes ganar No siento nada Pero tú lo sientes todo Y sigues intentándolo No soy como mi hermano Si no hubieras dado lo que quería Esto no habría terminado así Pero no Acabemos Otra vez Pero vamos a ver Basta Déjame No está Me he curado un poquín El escudo no hace nada ya Pero bueno Ya no puedo hacerle el combo ¿Dónde está? Vale No puedo esquivar ¿Hola? Me da que vamos a estar aquí un buen rato Me refiero a que No tengo para curarme Y este tío pega unas hostias Interesantes Es que no puedo Hacer nada Yo creo que hay que cogerle El truco Porque si no Hay que cogerle Bueno, el truco El... No quiero consejos O sea, what? Por favor, dime que empezamos En el último combate Cuidado, cuando se tira No puedes hacer nada Hay que intentar En esto Eso no... Ok Vale, aquí Ahora lanzará Vale, hacia arriba Para empezar a tirarse Como luego yo ¿O qué? No, vale Ahora hace eso Ahora sí Me puedo pegar Cuando le desbloqueo El ataque Tengo que esperar A que ataque primero Esto no puede hacer nada Tengo que esquivar Ese y... Vale No le sigas Deja que ataque él Vale El alto Tirará el rayo O se tirará el solo Vale Rayo Bueno, rayo Yo lo llamo rayo Pero... Vale Bloquea Y pega Vale Esto no lo puedo esquivar Vale Vale Salto Sería gracioso Que saltara Y se cayera En el cráter Vale Ahí te has quedado corto Amigo No se puede caer ¿En serio? Vale Ahora rayo O te tiras Rayo O te tiras Rayo ¿Te tiras? Sí Vale ¿Te tiras? Te tiras Vale ¿Vale? Rayo Ok ¿Te tiras? ¿Te tiras? ¿O te tiras? Vale Salto Eso está muy bien Pero... Cambia de frase ¿Te tiras? ¿O te tiras? Vale Vale Estoy a cinemática creo Nunca te deja matarlo del todo creo Yo le arrancaría la cabeza del cuerpo Por si acaso Esperaba que fueres un rival digno Que al fin me hiciese sentir algo Pero nada Imposible Muérete ya Plasta Yo le arrancaría la cabeza Pero bueno Como quieras Solo había que ver el patrón Y esperar a que atacara Vale ¿Dónde están? No puedo coger mi H Conocía Conocía mi pasado Me han encontrado Después de tanto tiempo No creo que tuviese nada que ver Con Zeus Ni nada Así que Tenía pinta de ser de aquí ¿Qué hago? Nuestro hijo no está listo Para llevar tus cenizas A la cima de la montaña Pero es que si te quedas Y yo tampoco No sé Cómo hacer esto sin ti Pero imposible quedarse aquí Vamos para adentro Chico Había tanto ruido Pensé que ¿Estás bien? Sí Estoy bien Ven Recoge tus cosas Nos marchamos No estaba lista No lo estás Pero no tenemos opción Debes mejorar Sí, señor La montaña Va a ser un viaje muy largo Sí Pero uno importante ¿Cómo ha pasado esto? Cosas Cosas que pasan Vale, ¿por dónde tenemos que ir? A ver Forastero Vino a casa Vino a casa un hombre extraño Cubierto de tatuajes Y atacó a padre Debieron de tener una buena pelea Está todo roto Padre había dicho Que yo no estaba preparado Pero algo le hizo cambiar de idea Tras matar al forastero ¿Quién era? ¿Qué quería de nosotros? Si no somos nadie Vale ¿Y si Oni es algo que pueda saber Que tengo que hacer? Vale, tengo que ir para acá Ir al diario Viaje a la montaña En el pico más alto del reino Esparciremos las cenizas de madre Vale Pero ¿y cómo llego allá? Por acá Bueno, por aquí no Pero Esto es mío ¿Qué es esto? ¿Otro juguete? Hemos encontrado este pequeño juguete Cerca de la casa Yo tenía uno así Creo que puede ser parte de una colección Si encontramos más Vale, vale, vale Es la misma mierda Pues nos faltan dos Deduzco que por zona hay cuatro Por los círculos ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Por aquí? No, por aquí no A ver, por aquí Le pegué la paliza al tío este ¿Y por dónde hay que ir ahora? ¿Esto qué es? Parece un montículo de algo ¿Hay que ir por abajo? Porque la treuza está aquí No se mueve Sí, por aquí Vale Coge esto Un tío Un tío raro Un tío raro Te está yendo todo un poco a la puta Mucha Si hace falta Para sobrevivir Los animales Vale Son comida Los drogur Por ejemplo Pero la gente También está intentando sobrevivir No dejes que te afecte En el viaje Nos atacarán todo tipo de criaturas Pero debes cerrar el corazón A su desesperación Y a su sufrimiento Es mejor Que no tengas sentimientos Hacia ellas Ellas No van a tenerlos por ti Lo entiendo A ellas les importa Es una mierda Vale No sé muy bien Cómo estaré con los puzzles He de decir Pero lo voy a intentar Eso es lo que importa No intentarlo Ahora voy ¿Dónde quieres subir? ¿Aquí? A ver Ven aquí Yo toquetearé cosas Aquí debajo Me dejas explorar En vez de decirme Que haga cosas Yes Suelta eso Anda En verdad Bueno, no me hace falta Bueno, en verdad Lo voy a dejar congelado Por si acaso Tengo que cruzar Al otro lado Nunca se sabe Si voy a necesitar El puente Esto Cógelo Aquí más cosas Nada Vale Vamos para arriba Ok Oh, tengo que bajar Tengo que hacer otra vez Lo de abajo Espérate No tengo que bajar A coger esto No creo que tenga que ir allí En concreto ¿Dónde está mi hacha Pero Lo voy a dejar ahí Por si acaso Es que no sé muy bien Por dónde hay que ir A lo mejor hay que subir ahí Pero hay una cuerda Así que deduzco Que tendremos que ir Desde arriba Esto no lo das Vale Ok Y vale Si es por allí Así que Sí que necesitábamos Dejar el hacha ahí Vale ¿Qué? Ah, no Esto es para bajar Vale Pensé que Era algo Con lo que interactuar Pero no Vale Vamos por aquí No No ¿Intentarán robarnos? Posiblemente Sí Vale Esto Para abajo No No, pero no quiero bajar Vamos para arriba No creo que me haga ya falta Congelar aquello Así que Llamaré al hacha ahora Estando arriba Mira Todo este tiempo El bosque estaba formando Un símbolo de protección Pero El símbolo se rompe ahí ¿Los cortaste? Ella me marcó los árboles que quería para su vida Porque iba a hacerlo Ven No mires atrás Me vuelve Mi hacha Que me la dejé atrás ¿Esto aquí Con manivela? ¿No se puede interactuar? Vale ¿Que Quepo por aquí Si quiera ¿Cuánto tardaremos en llegar a la montaña? No lo sé Antes del invierno No lo sé Vale, vale Límite del bosque Espera a mi señal A ver Son Vamos a atacar Sí ¿Por qué no? No ataques al crío Vale Este está raro Está como Viscoso Le pasa algo Ay, hola ¿Dónde? ¿Qué detrás de mí? Si está en cuenca Se dispara cosas Toma Me queda poquito Así Exploto ¿Dónde está el tema? Ahí va Los indicadores de amenaza alrededor de Kratos apuntan a enemigos de fuera de la pantalla Los dorados indican que hay enemigos cerca Los indicadores rojos parpadeantes indican que vas a recibir un ataque Los indicadores morados parpadeantes indican que vas a recibir el impacto de un proyectil Ah, ok Vale Misa Está aquí Cuidado, amigo Tires mierdas Es de nivel 1 Por lo que se ve Y usted sale de cien Ostras Hola No No Esto tiene mucha vida A este A este Pero ¿por qué no? Te mueras ya Aplasta Estate quieto A ver, dame este ¿Cuánto enemigo hay aquí? ¿Y por qué? No quiero usar esto Están disparando por todos lados Si lo mantengo pulsado, ¿se queda el escudo? Sí, vale Pero De arriba ¿Lo devuelvo si hago esto? No, solo lo bloqueo Pensé que iba a rebotar o algo Vale Muy bien A ver Esos Draur Disparan bolas de fuego ¿Cómo lo hacen? Les gusta atacar desde lejos Y eso puede ser un fastidio Mientras luchas contra otros enemigos Pero por suerte son fáciles de derribar Vale, tienen poca vida entonces Bueno, tengo un hachazo Si quieres ayudar Distráelos Céntrate en los que yo no tenga En el punto de mira Pero no corras riesgos De acuerdo Tenemos la ira Activada Giro rápido Se puede resignar En menudo ajustes No Está bien ahí Giro rápido Tampoco es que lo vaya a usar mucho Vale Por aquí No sé si puedo romper Las jaulas estas Si, si puedo Vale, vale, vale Interesante Ah, mira Tengo plata sin necesidad de cogerla ¿Puedo romper el carroje esto? Sí Y algo más por aquí Que pueda cargarme De forma furiosa Vale No parece haber nada más Porque deduzco que esto no Y vengo de aquí Así que Vale Esto aquí me lo marca Aquí Chico Vale ¿Qué pone aquí? A ver Bienvenidos Jodnar Los Jodnar Se asentaron aquí Gigante Están cerca de casa Pero ¿Hace cuánto? Más que madre Conocía Pero como están Más o menos relacionados A veces capto cosas Que no sabía Con antelación Vale Pues yo creo que lo podemos ir dejando por aquí ¿No? Ya llevamos media horita Después de esta pequeña pelea Aquí Contra los tipos estos Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Dale like si es así Comentad lo que os ha parecido Cualquier cosa la podéis dejar ahí En la caja de comentarios Compartid el vídeo con vuestros amigos Sería genial si lo hicierais Seguidme en mis redes sociales Los links están en la descripción Y nos vemos en el próximo episodio Del God of War ¡Suscríbete al canal!